muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver un jueguecito con un poquito de antelación kaiju wars que antes que nada muchas gracias a la desarrolladora clavater por facilitarme el código es un jueguecillo que sale el 16 de noviembre sale para playstation sale para aquí voy sale para nintendo suite yo voy a primero a ver unos primeros pasos unas impresiones de lo que sería el tutorial y si veo que tiene un platino bastante asequible pues traeré una guía como ya viene siendo habitual en el canal pero ahora no me cargaba vale y desafíos vamos a ir viendo primero que lo que trae el juego vale vamos a ver primero dios vale opciones velocidad de giro kaiju what the hell vale vamos a bajar un poquito vamos a bajar un poquito que no quiero quedarme sordo vale velocidad del cursor voy a subirlo un poquito vale vamos a ver que trae el juego en principio vale primero que trae el idioma el español vale todo por aquí perfecto todo bien vale los créditos no vamos a verlo tiene campaña tiene archivos que ahora mismo parece que no tenemos nada desbloqueado imagino no hasta que no vayamos avanzando en la historia vale normas la mayoría de las misiones se va por estos secretos investigadores vale tengo curiosidad tengo curiosidad vale desafíos semanales compito todas las semanas los desafíos nuevos completar vale vamos a ver vamos a ver los trofeos aunque no sé si no al estar con tanto con tanta interacción probablemente al estar con tanta interacción vale no tenemos ahora mismo todavía los trofeos esperemos que tenga trofeo por favor vamos a ver primero la campaña los primeros pasos o está muy bien enfocado tío está muy está muy curioso acto 1 la ciudad comienza la guerra vamos a ver los primeros pasos las impresiones el tutorial ya que no nos enseñan logros porque es un juego que todavía no ha salido y yo quiero yo quiero pensar que todavía no quieren filtrar no quieren filtrar los logros porque sale 16 así que bueno por lo menos vamos a ver qué tal es el juego no tiene embargo así que lo estaréis viendo ya mucho antes de la salida y tiene pinta de que es un juego pelea con muñecos gigantes a turnos y demás vamos a ver pues eso la historia ahora mismo como tal no nos interesa pues si la historia podéis verla vosotros pero yo quiero ver el sistema de pelea como se ve la verdad que bueno quiero ver qué es lo que ofrece vale quiero ver qué es lo que tengo que ir pinchando las diferentes viñetas what the hell esto que es ostia está muy bien pensado en el año 2000 las mega urbes en los constantes crecimiento abarcan casi toda la superficie del planeta la ciudad del floc que es famosa en el mundo entero por su tecnología de vanguardia reluciente el ascacielos el juego va a estar muy guapo tío porque aquí está para jugar al burroker o talón vale y seguimos avanzando what the fuck es como un cómic como un cómic visual en esto en esto paramos donde nunca what the fuck te digo la bienvenida a la base militar quebrada quebrada de muertos esto alteza majestad escribe el subtítulo de trabajo alteza alcalde alcalde vale el sephirox confirmamos hay trofeos hay trofeos pero no me los saca tío qué putada tío así es como que tenemos que llamar al alcalde bueno pues yo soy el mayor no digo que seas superior a ti tranqui no quiero quitarte el puesto me entra sueño solo de pensar de planificaciones urbanísticas bueno ha venido a la inspeccionar nuestra base militar ¿verdad? pues manos a la obra sobre esta base sobre el mayor preguntamos todo ¿vale? porque en peligro ¿vale? ya veremos ya veremos el platino cuando salga vale eso no de la alarma es que vamos a pelear ya qué curioso tío que tengan los trofeos ocultos pero que aún así me salgan los trofeos tío actividad sísmica detectada entrate entrate caillou lo más seguro es que sea un armadillo corriente y moliente eso es un niño jugando con un dron ¿vale? militar vale tenemos que localizar el parámetro del icono vale pulsamos aquí vale captando zona de actividad sísmica perfecto ahí está cerca de nuestra base orientado creo que el comandante cal está por esa zona selecciona la base militar y despliega nuestros misiles ¿vale? ostia súper táctico ahora pulso a finalizar el turno es en plan súper táctico tío también no solo va a ser de pelea de bichos grandes sino en plan táctico tío va a ser muy guapo este juego ¿eh? economía tenemos dinero abajo este es un armadillo más grande y malvado que he visto en mi vida démosle caña selecciona tus misiles ¿vale? selecciona la casilla roja que hay junto al caillou en el caillou selecciona la casilla roja que hay junto al caillou ¿vale? what the fuck? que puto guapo tío creo que vamos a necesitar una base más grande selecciona el cimiento central que hay junto a la carretera que os sube una base militar ¿vale? vamos perdiendo dinero ¿eh? ahora selecciona el cimiento que hay junto a la ría ¿vale? es que tenemos dinero y una vez que perdamos el dinero mmmmm ahora te ha caído cien por cien de daño de efectividad la gente ¿para qué pagamos impuestos? jajaja joder puta que bueno tío he dicho que se acaba de aplastar cal destruyen nuestras tropas y edificios a golpe de pisodón ¿a dónde ir ahora? selecciona el caillou vale va a ir cien por cien hacia delante parece que el caillou siempre se moverá hacia el edificio más cercano ahora vendrá hacia nuestra base militar sobre el caillou están sus barras de vida también hay un gran cuatro ¿vale? un gran cuatro junto a su barra actual que supongo que indica la velocidad de movimiento vale que solo se puede mover cuatro veces ¿vale? por suerte podemos reparar unidades de baja coste escoge tu base militar y repara nuestros misiles vale aquí vale escoge tu aeródromo y despliega una caza ¿vale? pulsa finalizar turno ¿vale? perfecto, perfecto, perfecto solo se mueve cuatro tres juego muy guapo gente ¿eh? un juego aquí le gusta el tema rollo este de de los caillou y el tema de ahora sí me revienta esto tío si se ha movido cuatro que sí atácalo con tus unidades selecciona la unidad del primer lugar para atacar ¿vale? le queda uno ¿no? lo he soñado yo tío ah, en el momento que le hagamos más daño en el momento que le hagamos más daño baja el movimiento baja el movimiento a tres vale, vale, lo pillo cuatro casillas ataca a la comunidad selecciona unidades ¿vale? vale, pierde cuatro toma, lo hemos ralentizado pero no es suficiente va a llegar a nuestra base pierde el movimiento de cuatro y ahora mueve de tres en tres vale, perfecto lo sé, necesitamos tanques despliega un tanque en la base militar ¿vale? tengo dinero tío termina el turno despliega otro caza ah, vale, despliega otro caza vale what the fuck tío me va a reventar ah, el tanque es como... el tanque es como... un, dos el tanque es como defensa ¿no? vale, economía economía, economía ¿pues has visto eso? los tanques tienen la habilidad de ralentizar perfecto los caillou tardan un movimiento extra en destruir así que el tanque ha salvado nuestra base perfecto prepara tu tanque despliega nuestro caza y sigue atacando vale prepara el tanque despliega nuestro caza y sigue atacando ¿este caza puede atacar? sí voy a acercarlo no me deja atacar ya más vale, tengo que sacar otro caza como es lógico vale vale perfecto tengo un 9 ya solo de dinero ¿eh? tío es la mierda gente vale los tanques ralentizan y también hacen daño perfecto pero claro me revienta vale chungo colega que chungo vale eh maldita sea esos dos varios periféricos están a la misma distancia así que atacará uno de los dos de forma aleatoria tenemos que infligirle daño más rápido para detenerlo posiciona tus cazas para atacarlo mientras esté dentro de sus posibles rutas vale porque los cazas infligirán daño cuando el caillou le pise hazlo para salvar el edificio vale perfecto vale 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 lo hago vale vale y esto ralentizará imagino que hará uno de daño vamos a verlo uno de los dos moverá ralentizará bueno le hará uno de daño le quitará el 3 de movimiento perfecto y solo va a poder mover dos se me han quedado las puertas y ahora voy a hacer voy a intentar hacer 3 de daño nunca se rinde sigue reparando cazas según sea necesario y deja que se care vale vale voy a ponerme aquí y que pasa tío me va a reventar loco no puedo tirar estoy muerto ya se va a cargar esa ciudad economía nada tío lo he terminado lo he matado ya vale he derrotado por ahora vale el tutorial bastante bastante asequible la verdad nunca se rinde sigue reparando cazas ya hemos alejado ese granujo vale la gente tirando cohete tío a donde me habrá ido gracias espero que podamos salir de la base después de que este armadillo gigante lo haya hecho vale victoria los tiempos de carga son un poquito lentos eso sí la verdad vale misión completada quebrada de muertos y como hemos hecho una victoria sin más nos dan una medalla una medalla de 13 la historia vale las medallas se recogen a lo largo de su campaña que hacen? bueno son brillantes vale comienza Kaiju Wars vale aquí vamos a tener que luchar imagino ya con un Kaiju nos va a explicar los movimientos ¿no? aquí tenemos más zonas vale quiero esperar voy a ver aquí nos va a explicar aquí nos va a explicar cómo jugar vale aquí tenemos medallas vale, vale, vale completa la misión completa hasta el turno 9 y completa en difícil vale esto va a tener pinta de que conseguir 3 estrellas y tal para el platino aquí vamos a poder cuidado este modo puede ser duro ha sido advertido vamos a jugar en el modo normal vamos a ver cómo sería la pelea con los Kaiju porque yo imagino ahora que vamos a luchar Kaiju contra Kaiju bueno, hemos perdido el hangar de tanques vale, esto no me importa vale ahora yo imagino que vamos a luchar Kaiju contra Kaiju que es lo que yo quiero mostrar por eso seguimos por eso no hemos cortado el vídeo ya y ahora yo imagino que vamos a actividades sísmicas detectadas vale eh hay que proteger esa base consigue dos descubrimientos ¿cómo? a ver necesitamos construir una base militar o un aeródromo para desplegar tropas en esta región vale, perfecto vale primero los costos iniciales son 12 son 12 así que necesitaremos más dinero arcado guarda parte de tus impuestos recaudo para construir la base ve haciendo clic en finalizar justo hasta que tengamos dinero suficiente vale pero primero quiero vale vale el Kaiju está ahí perfecto va aquella parte me la va a reventar está claro oh la gente nos ha dado dinerito tío qué bueno joder algún edificio produce en dinero cada turno y no se puede utilizar para implementar o reparar las tropas y construir edificios qué bueno tío espera que ese vaso azul nunca lo he visto antes esto sería ciencia ya en el medio de la ciencia y estamos un paso más cerca de la victoria así que la ciencia es igual a la victoria eh puedo cavarlo mantengamos esa ciencia vale ya deberíamos tener dinero suficiente y ahora qué hago tío seleccionar el cimiento para construir una base militar o un aeródromo vale aquí qué es esto tío vale base militar no tenemos ya más dinero tío hay que esperar vale el Kaiju va a reventar todo eso tío bueno se mueve de tres en tres vale vale la ciencia claro tenemos que alargar tenemos que alargar los turnos máximo posible para que la ciencia llegue al máximo ese sí me acaba de arribar la torre de Flogio esto es una declaración de guerra seleccionar nuestra base militar para desplegar unidades vale tanque perfecto perfecto puedo desplegar algo más doce 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 vale pasamos de turno vale el Kaiju me va a ir reventando todo tío 11 no puedo 11 nuestra zona está operativa durante todas las misiones la basada solamente en punto de despliegue vale como contamos con unidades terrestres y de otra patada en el sistema o una base militar del aeródromo para desplegarla toda Aérodromo no tengo dinero Claro, no tengo dinero Voy a ir desplegando Vale Me voy a ir reventando cosas Blipa, chaval Este, el tanque Vale, ya tenemos Por cierto, soy tu consejero y eso significa que se me dan bien los consejos Gracias Es que es uno de los retratos de los consejeros por parte inferior izquierda Para hablar con el consejero de las misiones Vale, perfecto, vale Necesito un consejo, me ha llamado la persona adecuada He servido dos guerras y tengo una ristra de medallas y con decoraciones ¿Qué es eso? ¿Por qué no me has hecho nada mal? Bueno, es una gran historia ¿No tenías que luchar contra el caillou? Un consejo de tanque de aviones, las misiles, bombadero Tiene contraataques, tiene todo esto Porque yo tengo que sacar y reducir la medalla Vale, perfecto, vale Vamos a un aeródromo Tengo que sacar ahí eso, tío, en adelante Vale, no tengo ya más dinerito, tío Vale Dime que el tanque... Vale, perfecto ¿El tanque ralentizará? Bueno, algo ralentiza Vale, pero me lo revienta, tío Si siento dolor podemos dejarlo derribando al caillou Gana el avance Vale Economía Vale, tengo que avanzar Bombardero Bombardero Puedo reparar el tanque, claro, tío Qué bueno Que no tengo nada más Vale, estoy en la mierda, tío Vamos a ver Sé que Ayu me revienta eso, pero Voy a reventarlo yo ahora con... No, 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 no avances, loco Por ahí no La madre, tío Vale, la ciencia La ciencia es que yo creo que me... Yo imagino que sacará ahora un... Vale, perfecto Lo reviento ahí Vale Voy a sacar un caza Voy a sacar un tanque Para ir... Para ir retrasando Vale, ya se puede mover de dos en dos Y ahora mismo Yo creo ya que lo puedo reventar Vale Creo ya que lo puedo reventar, eh Poquito daño, eh Poquito daño Voy a poner aquí por si avanza Vamos a finalizar turno Yo creo ya que muere Si o si Vale, derrotado Por ahora Se pira y aparecerá en otro momento Pues yo pensaba que iba a sacar un... Vale, avance científico Se está retirando Lo hicimos Vale, simplemente nos gana Un gran avance Si podemos completar las estrellas de avance científico En el panel inferior izquierdo Debemos poder presionar los motros Vale, economía ¿Qué hago ahora mismo? Militar Vamos a finalizar el turno, ¿no? ¿Otro bicho? ¿Aparece otro caillu? Porque hay que esperar Hay que aguantar, ¿no? Para que salga el esto científico Imagino, ¿no? Sí, 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 sí Vale, pues Voy a esperar y ya está Nada, el avance científico ya ha terminado Se retira por ahora, claro Acabamos de terminar ahora mismo el avance científico ¿Qué pasa? ¿Por qué se va? Se va porque he conseguido completar Misuro Anticaillus Le lo dio a uno de los demás estudiantes Y se le acaba de administrar al caillu ¿O es el arquivo que iba corriendo con un plátano gigante? ¿Con qué? ¿Con un plátano gigante? Decía que era importante Y que lo cargábamos en el balcón Bueno, supongo que al menos ha funcionado Tenemos que reunirnos inmediatamente Vale, otra victoria Dos Consigo de descubrimiento La otra buena ha sobrevivido Gana hasta el turno nueve Perfecto Hay que hacerlo en modo difícil Hay que hacerlo en modo difícil Y conseguiremos la tercera medalla Y supongo que también será un trofeo eso Quiero pensar Misión completada Comienza Kaiju Ahora Quiero ver Completa el nivel nueve Perfecto Y aquí ahora efectivamente Nos aparece como que nos falta una medalla Vale Pues sí gente Vamos a dejarlo por aquí La campaña está bastante chula Voy a esperar Voy a esperar a ver si tiene un platino Si tiene platino Pues probablemente quizá os traiga una guía Pero voy a intentar los platinos Sí o sí Así que no es bueno nada Nos vemos en los próximos vídeos Si os ha gustado Que le deis a like Compartir que os suscribáis Que es totalmente gratis Ayuda muchísimo al canal Y nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Adiós Y nos vemos en los próximos vídeos